Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, Santa de Gua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, Santa de Gua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mira, Santa de Gua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, Santa de Gua Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, Santa de Gua Porque esto es África De lo value ya Primero a la ventrondora y Quaca, guaca, guaca, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh idiota no agua, sesu, Masibu Cause this is África Dogra Porque esto es África Jango, eh, eh, jango, eh, eh, samina mina sangalewa, anawa, ah, ah, ah Jango, eh, eh, jango, eh, samina mina sangalewa, anawa, ah, ah, ah Orkest West Africa Orkest West Africa Samba Kaila Vuela, vuela Llego el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina mina sangalewa Porque esto es África Samina mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina mina sangalewa Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina mina sangalewa Porque esto es África Samina mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina mina, sacalewa Anahuatl, ah, ah Samina mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina mina, sacalewa Porque esto es África Abria la macchoni, piqui piqui mamma 1A to Z Batista hasta la macchoni, piqui piqui mamma From East to West, Batista Guaca, guaca, ma, eh, eh Guaca, guaca, ma, eh, eh Sengu, sis, samazibu, ye Cos this is África África, África, África Samina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh, Samina, mina, sacale el guac, Anáhuac, ah, ah Samina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh, Samina, mina, sacale el guac, porque esto es África Jambo, eh, eh, Jambo, eh, eh, Samina, mina, sacale el guac, Anáhuac, ah, ah Jambo, eh, eh, Jambo, eh, eh, Samina, mina, sacale el guac, Anáhuac, ah, ah Orkest West Africa Orkest West Africa Zambakalo Guayla, guayla